¡Hey chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Y bueno, yo os traigo citas, citas Y mañana recuerda, nuevo vídeo también Así que me dejas un like, te suscribes como siempre Venga que estamos ya a punto de los 5.000 Quedan nada, 200, esto en una semana o dos O menos, llegamos Venga, espabilar, eh, suscribiros Vamos a darle play, cita tiene pinta de estar muy bien Típica pelirroja aquí, parece la sirenita Con la copichuela de vino Ahí bien vestida y todo, vamos a darle play y a ver que tal la cita, ¿no? Vamos, vamos a reírnos un poco Aquí tenemos a Estefanía, una cantante discreta Que viene a encontrarse con Cristian Un chico que oculta algunos Secretillos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que el chico oculta algunos secretillos? Ojo, eh, ojo del chico, eh Vaya pirata Joder, macho Además sabía que era motuchuela de mi abuelo Macho, ya este buen horror, ya empezamos así Cariño, la verdad, hostia Si empezamos así, tranquila Hola Hola, muy buenas Buenas noches Bienvenido a nuestra restauración ¿Cómo te llamas? Cristian 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 de Grey, ¿sabes? De la película Con ganas Con ganas Con ganas Y con hambre Me va con pendientes, eh Traje pendientes es un poco raro, eh Camisa, traje, tejanos de vestir Me va un poco raro, eh No sé, este tiene pinta de ser un pillín, eh Hombre, importante A lugar adecuado, te vamos a alimentar el espíritu y el cuerpo, por favor A ver, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estefanía Cristian, ¿qué tal? Cristian, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo estaba súper nerviosa ¿Cuánto llevas esperándome? Un poquito ¡Ah, él se hace de rogar! ¡Es que he esperado mucho! ¡Si no han pasado ni un minuto exagerado de la vida, por favor! Venga, hola, ¿qué tal? Pues nada, soy profesora de pole dance Ojo, eh ¿Tienes lo que es? La barra Sí Ojo, eh, profesora de pole dance, eh Ojo los bailecitos que te haga esta, eh Además, gratis, eh Tienes que pagar por ellos ¿Cómo? ¿Le acabo de decir mayor? Pero si te puñete la edad ¿Pedazo de anormal? ¿Claro o no? Tengo 22 22, dice ¿22 años tiene? ¿22 años? ¿A quién quieres? ¿Y puso 22? ¿En el formulario puso 22? ¿Pero tú eres tonto, Cristian? Vea, ¿22 en cada pata? Si parece que tengas 40 para los 40 Pues qué suerte tienes que una tía de 31 años como yo esté aquí sentada, eh Ojo la otra, eh Como yo Como si vas aquí La sire... Bueno, se parece a la sirenita Hay que decir que se parece a la sirenita, eh Hola, ¿qué tal? No sé si creerme que tienes 22, eh Mmm, estoy bien Y tampoco me creo que tengas 31 Eres jovencísima Me acaba de decir que soy mayor Cuidado, eh En comparación de 22 Aquí nadie acierta Claro, Sobea le dice que tiene menos de 31 Cuando mea tiene 31 El otro le dice que tiene 22 Cuando no tiene 22 Y claro, Sobea no acierta ni una, eh También, madre mía, de verdad ¿22? No Ay, hacía yo 31 Ah Ah, bueno, o sea que entonces tenéis la misma edad Tenéis la misma edad Estamos compartiendo muchas cosas Al hombre no le gusta cumplir años, eh Hombre, yo con 30 tacos la verdad Me diría, hostia, que voy para los 40, eh Uf, tía ¿Y queréis compartir mesa también? Pues obviamente O sea, acompañadme, por favor Vamos, que empieza la cita Ojo A ver, si quieres te doy un poquito Venga, va Ah, ya empezamos No, no, no Gracias Piense en el alegro No, no, no ¿Cómo? Es muy payaso, ¿no? Lo veo muy payaso, tío Ay, no, no, no Ay, 22 Es un payaso, eh Me gustan los payasos Porque acaban en el circo, la verdad Así que... Christian, relájate un poco Es más desgracioso en esta cita Mira, ¿has visto para qué me ha servido esto? Para descubrir ese piercing en la lengua Ese Ojo, eh ¿Tienes más? No ¿Cómo? Piercing que en la lengua A ver, ¿el otro piercing dónde va a estar? Adivina, señorita Adivina, adivina ¿Tienes más piercing? Sí A saber tú ¿Dónde? Sí Sí Ya te lo ha dicho Lo tiene abajo Abajo La pregunta que querías Sí Te ha respondido, eh Y claro Ya está A ver, Christian no me ha confirmado que tenga un piercing En... Ya sabemos dónde Hombre Pero... La verdad que yo pienso que lo tiene Pero me lo ha dejado muy en las dudas Ha jugado mucho conmigo ¿Cómo? Sí, sí El tío es espabilado, eh El tío El tío es espabilado, eh Sabe jugar sus cartitas Tío ¿Se pueden ver los piercing? ¿Ahora? Hombre, no Si quieres Se baja los pantalones Y te enseña ahí El zanahorio Mírame Pedazo piercing ¿Te gusta? Venga Claro que sí, señorita ¿Y qué más quiere pedir usted? Es que... Oh my God Es que si tiene un piercing ahí Que se llama Príncipe Alberto ¿Eso quiere decir que...? Hostia, ¿qué sabe hasta cómo se llama? Príncipe Alberto Hostia No... Sabe que... Príncipe Juan Carlos Juan Carlos, ¿eh? ¡Ah! Es un chico que le gusta... Hace sentir bien a su pareja ¿Y tú qué sabes? A lo mejor eso molesta Y... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¿Tú qué sabes, señorita? Tu primera impresión ahora de mí ¿Qué ha sido? No te quieres saber tú, eh Joder, hombre Me has gustado físicamente Sí Si te veo una... Mujer ¿Por qué? ¿Por qué... ¿Por qué? ¿Por qué me afónico? ¿Por qué me afónico? ¿Por qué me afónico? Sí, me afónico ¡Ja! Es un poco extraño, ¿no? Esto guapo, esto chulo Y te habla así ¡Hola! Es mujer Es muy raro, tío Es una mujer Con los pies en el suelo Con sus puntos de locura Pero una mujer Que es lo que... Lo que busco en este momento ¡Mmm! ¡Ja! ¡Postre! ¡Madre mía, eh! La sirenita... La sirenita se calienta así El postre... El postre o algo más viene, eh Lo hemos entendido todos, eh ¡Ja! ¡Ojo, eh! ¿Por tu postre? Mi postre... Venga, que quiere un besito Le hará las cobras Le hará el besito Vamos a verlo, señores Es tu... Mi cara ¿Es tu cara? Sí ¡Toma! Te ha hecho toda la gobra En la puñetera cara Ahí... Va muy deprisa, eh Este amigo Cristian nuestro ¡Mmm! Oye, tu postre está bueno ¿Sí? Sí, mejor que el mío Mejor no contesto, ¿vale? ¿Te parece? Oye, qué calor Madre mía ¡Qué insinuaciones, señores! ¿Pero qué está pasando aquí? Mucho tira floja Mucho tira floja Estos dos van a acabar Vamos, en hotel, ¿no? Míralos los dos ¿Vamos, Estefania? Que se ha enamorado Por lo poco que... ¿Culturista? Esto es una broma Porque yo voy al gimnasio Y soy un tío grande Y me pone aquí Culturista Culturista Es una broma ¿Culturista? ¿Culturista de qué? ¿De la cabeza, no? ¿Por qué? ¿De otra cosa? ¡Ojo! Por esta noche Uy, que se pone romántica la cosa Pues, pues, tal vez De... Del curso de tu vida Y para que veas Que los caballeros No han muerto todavía Te voy a dejar pagar Bah, eso es de caballero Venga, que pague también La otra Fifty-fifty ¿Qué tonterías? Esta de... ¡Oh, soy un caballero! Voy a invitarte ¿Qué pasa? ¿Que la otra no puede pagar? ¿No trabaja o qué? Es que me parece Que sí, muy caballero Todo lo que tú quieras, vale Pero me parece un poco así La verdad Es que en el siglo que vivimos No estamos en años 200 antes de Cristo Que puedo entender Que seas un caballero Pero hoy en día, de verdad, eh Si hay tanta tontería Para otras cosas Para esto también, hombre Sí, bueno Si tengo que pagar Pago, eh Pagarás la siguiente La siguiente Eso sí es de caballero Pagarás la siguiente Me ha gustado, Cristian No te he dicho nada Te quiero ¿Ey? Y una buena mujer La siguiente pago yo Está hecho Sin protestar Muy bien Fifty-fifty Así se puede ir por la vida, hombre Ay, 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 ay Cristian Bueno, bueno, bueno La Estefanía esta La sirenita cachonda, eh Mira cómo le mira, eh Te están mirando Uff, hoy te voy a reventar Te voy a exprimir todo, ¿sabes? Como una película de Scary Movie, ¿sabes? Se acaba ahí de eso De terminar Y hace Todo el chorro ese, ¿sabes? Yo se lo había visto Si no Tendrá sentido Lo que he dicho Bueno, chicos y chicas Espero te haya gustado Déjame un like Te suscribes Y mañana Nueva cita Así que ya sabes Mañana nos vemos Guap, guap, guap